hola cómo están hoy voy a traer un nuevo tutorial de lo que es en base a operaciones cómo obtener boletos de comercio gratuitamente lo que tenemos que hacer es una serie de misiones que son bastante fácil voy a ir explicando las estas son todas las misiones ahora vamos a ir empezando a mostrar y hacer las misiones no dura mucho aproximadamente 20 minutos sería lo que hay que estar para hacer una misión del juego no que nos pide bueno lo primero que vamos a hacer vamos a ir para la parte de la tarjeta verde que sale acá abajo que no me acuerdo ahora el nombre y bueno por el camino vamos a ver si podemos hacer una misión hay una misión que pide curarse tres veces o sea vamos a hacer eso a volar no 23 y hay otra misión que pide la poco así porque bueno en vez de volver a la base y agarrar un hacha yo me puse a romper con la mano una un árbol y una piedra por eso le puse ese efecto porque en vez de estaba a tres pasos pero bueno era más fácil ahí está no alcanzaba para hacer el hachita de piedra a ver ahora ahora sí vamos a hacer el hacha otra misión que nos pide también es romper una una piedra está rompimos la piedra y ahí vamos a ver la misión de la piedra y la de usar medicina bien lo que hay que llegar es a 150 puntos cada misión va diciendo el digamos el punto que te dan alguna te dan 10 otra 20 pero bueno la idea es llegar a 150 vamos a ir a este lugar que no me acuerdo el nombre pero está ahí nomás vamos a ir otra misión pide matar 5 zombies ahí ya tenemos uno y se me desconectó porque yo estaba conectada wifi en ese momento fue me di cuenta y me conecté de datos y a veces el wifi me andan mal bueno otra misión que va a pedir va a ser romper de esas tres cajas grandes y una de las chiquitas de estas de las todo el box como ven es súper fácil y si no juegas base operaciones lo bueno que cuando empezás jugar te dan armas te dan armadura todo para arrancar entonces bueno va a ser fácil hicimos la otra misión de romper la cajita chiquita en esta parte hay bastantes cajitas escondidas yo voy a agarrar algunas no más no todas vamos a romper otra de la caja está grande y acá arriba siempre hay una tarjeta casi siempre a verde pero bueno a mí una que otra vez me dio azul así que nos agarramos la tarjeta verde y la bueno las resistencias te la van dando en distintas cajitas también acá haciendo pvp con un zombi que se me había escondido y ahí también nos va a pedir romper una cajita de comida así que nada la rompemos que hay una ahí ahí está hicimos la de cajita de comida y ahora vamos a ir para lo que es el super market supermercado sería acá así que vamos a ir ahí acá salen también cajitas de comida bueno los zombies hay que matar matar 5 zombies así que nada bueno yo de paso hago eso porque bueno me gusta juntar lo que es la comida y todo eso ahí hicimos la de matar 5 zombies bien voy a juntar la comida a que no se me olvide que no se me olvide ninguna comida bueno ahí juntamos también junto al cebo para pescar porque a veces piden alguna que otra misión de pesca bueno y rompimos la caja grande esa y ahora hicimos la misión de romper las tres cajitas listo y ves como arriba van haciendo como unos cofrecitos bueno eso bueno ahora voy a explicar pero acá hice otra misión que es comprar algo en la tienda yo compro las florcitas para usar la decoración lo que decía que esas cajas que se van a ir acumulando cada una tiene spare entonces bueno cuando llegue a la última es la que tienen digamos los boletos de comercio y acá me di cuenta que me estaba muriendo quien la mascarilla se me había roto así que nada bueno no tenía luz voy a curar un poco y nada a esperar que se baje la radiación y ahí bueno vamos viendo también la de los 20 minutos hay que abrir una tarjeta verde pues se puede abrir una verde o también un azul depende de lo que tengamos digamos en otro vídeo voy a explicar más o menos cómo conseguir las tarjetas acá en base de operaciones porque no es como todo que va a salir la tarjeta sale la verde después las otras hay que hacer misiones y bueno y nos la van dando acá vamos a matar los zombies no ponemos la resistencia acá y ahora hay que ir rápido porque voy a morir de radiación para que hay igual aunque tenga mascarilla igual te da la radiación ahí hacemos la verde rompemos las cajitas yo agarro todo por las dudas porque hay que ir juntando cositas también vamos a buscar de vuelta a lo que es la resistencia me meto a matando a un zombie no sé cómo no morí te digo pero bueno vamos a ir a hacer otra misión que también pide una misión lo que es bueno hice la de abrir la tarjeta y hay una misión que pide craftear 10 ítems y bueno puede ser las curas que craftes o lo que sea hacer pólvora lo que sea yo en este caso lo que voy a hacer voy a romper unos árboles para hacer bates porque es más fácil a mí me gusta tipo salir y hacer la misión y ya ir haciéndola en el camino también lo que es bueno si no llegamos qué sé yo con los puntos que tenemos es agarrar lo que son vallas y lo que son hongos para cocinarlos ahora voy a explicar hay una misión que que pide también cocinar 10 10 10 10 comida pero bueno la con viste que no sé para las operaciones y hay que ir desbloqueando la comida con una mesa aunque te pide especial garage y todo eso también lo voy a mostrar en algún vídeo porque están bloqueadas digamos las comidas entonces hay que ir desbloqueando que pides pare pero bueno las vallas no bueno las vallas a veces sí están bloqueadas pero igual aunque te dé la comida cruda igual cuenta bueno lo que estoy haciendo ahora son bates vamos a hacer 7 porque cuantábamos 6 tenía 3 que había crafteado otra cosa la hilacha de piedra crafteé 2 curitas recién y ahora bueno los 7 bates 6 era en realidad yo hice 7 creo así que nada vamos a no está bien eran 7 vamos a hacer esperar que se hagan yo me en contra digo lo que digo pero bueno espero que se entienda porque yo hablo mucho ahí esperamos que se crafteen me falta poco falta poco me falta que se crafte un solo bate y ya estamos con esa misión a ver vamos a esperar mientras vamos a ir caminando para la calle y ahí hay que romper 5 barriles ya sea azul o amarillo podemos romper o sea no importa lo que sea tienen que ser 5 barriles no importa el color o sea no pueden ser los de gasolina si o si tienen que ser los amarillos los azules bueno ese bate ya está ya estamos con esa misión de craftear listo ahora vamos a hacer la de romper los 5 barriles o no tenía cuchillo salía así nomás no salí con nada así que bueno voy a romperla con la escopeta ahí llevamos 3 ya vamos rompiendo 3 y vamos bueno me confundí ahí pensé que había uno porque como tenía abierto el el coso de las misiones entonces bueno me confundí ahí vamos por los 2 más y por ende ahí está ahí hicimos la misión de los 5 nos faltan tenemos 130 nos faltan 20 puntos nomás ahora voy a ir para base de operaciones a hacer la última misión que esa misión puede ser bueno la de cocina que conté antes o estar 20 minutos o caminar 3000 metros de distancia pero bueno vamos a ver si llamo a los 20 minutos o si no hacemos la de cocinar yo por las dudas siempre junto voy juntando vallas y todo eso así que nada vamos a ir a la base ahora cuando termine la parte esta de explicar voy a mostrar para qué sirven digamos estos boletos así que nada vamos a ir a base estamos llegando o no quiero spoilear base bueno hicimos los 20 minutos entonces ya hicimos la de los 20 sin querer pero bueno voy a mostrar más o menos que cocinando igual se llega se puede hacer una hoguera o en estas hogueras grandes o en las chiquitas no pasa nada me gusta ordenar las cositas cuando las traigo igual esta media es ordenada en mi base no la muestro mucho porque quiero hacer un video mostrando la base como está ahora y como la quiero dejar digamos porque hace mucho que no que no la ordeno ni la construyo bueno ahí vamos a poner la cocción 8 honguitos que tengo y bueno me quedaría en 2 más en 10 en total pero bueno yo ya llegué con lo que es los 20 minutos los 20 que me faltaban de puntos ahí está ahí llegamos ahora vamos a ir reclamando que bueno va a ser spare y bueno y por último la cajita 100 de spare da esa 200 300 500 da esta y la última da la cajita esa cajita la vamos a reclamar y a mí me dio 30 boletos de comercio todos los días se puede hacer esta misión está buena porque lo va juntando y bueno y acá voy a explicar más o menos para qué sirve porque van a decir bueno lindo los boletos pero para qué los uso bueno una es este cuponcito que es para lo que es ¿cómo se llama esto? lo del mes la misión del mes a veces hay días que uno no entra a reclamar entonces quiere tener todas las misiones hechas entonces bueno puedes comprarte uno de eso ir completando también podemos comprar los tornillitos estos que lo que sirven son para cuando tenés las armas modificadas hay armas modificadas como la tunder la cubeceta que piden estos tornillitos clavitos no sé cómo se dicen para ir mejorando pide como si fuera la barrita esa y los tornillitos la barrita se hace con la piel esa que te van regalando y bueno y lo otro no con los boletos de comercio vamos a ir viendo para qué más sirve seguramente algo me olvide pero bueno más o menos también las decoraciones vamos a poder comprar decoraciones o sea gratuitamente porque todos los días uno entra ahí también lo que se puede hacer en base a operaciones es poner una tienda que si les interesa les comento cómo se hace lo de la tienda y vendés ahí vas ganando también lo que son los tickets de comercio las decoraciones también vamos a ir viendo también las pinturas para los autos viste que se hace un auto gratuito bueno la puedes pintar o si tenés el auto comprado también puedes hacer acá en base a operaciones también lo que hay es una tienda en donde fuimos antes a hacer la misión bueno hay varias tiendas y una de las tiendas ahí la voy a mostrar a ver recibe la tienda de recibe esa tienda es para las recetas digamos también te sirve para comprar decoraciones bueno puedes comprar varias cosas en la tienda ahí ahí está y todos los días o cada tanto se va renovando la tienda y van poniendo otras decoraciones siempre se renueva también para las mascotas lo que es la jeringa verde lo que son los tubitos celestitos también la comida está bueno porque o sea te ahorra mucho y bueno lo puedes hacer gratuitamente es tener constancia y hacerlo entre todos los días hacerlo y nada eso o sea se te hace una rutina y no es difícil también bueno con los puntos de talento también puedes comprar con 4.50 te compras de 50 a 120 y con 100 de 10 a 15 también está bueno lo de la tienda eso está muy bueno también porque vas vendiendo y otra persona te compra digamos lo que uno vende me había olvidado también de la llave está la llave amarilla que se compra por ticket y está la otra llavecita roja que se compra por estos boletos ahí puedes comprarla que uno quiera que da esto da lo que son de skin de decoraciones que bueno si te gustan las skin y eso también da una bomba y bueno y la M4 la sacas de las otras llavecitas la M4 que mostré que se subía que puedes subirlo con esto lo sacas de ahí tenés que ir juntando esas llaves ir tirando ahí y bueno una vez que llegues a las 200 llaves y ahí está en la M4 y con los tornillos la subís bueno muchas gracias por ver el video te pido que te suscribas le des like y lo compartas con quien vos quieras muchas gracias chau